...público de Tijuana, Baja California. Se solicita la dispensa de su lectura íntegra para solo leer el proyecto y puntos de acuerdo. Sí, va a emitir su voto de manera económica levantando su mano derecha quien esté a favor de esto. Proyecto de acuerdo relativo a la aprobación de la emisión y publicación de convocatoria para integrar el Consejo Municipal de Transporte Público de Tijuana, Baja California. Puntos de acuerdo. Primero, se aprueba la emisión y publicación de la convocatoria pública a efecto de integrar el Consejo Municipal de Transporte Público de Tijuana, Baja California en términos del documento que corre agregado como anexo 1 al presente acuerdo. Se ordena para todos los efectos legales conducentes la publicación en el periódico oficial del Estado el reglamento interior del Consejo Municipal de Transporte Público de Tijuana, Baja California ha aprobado un sesión ordinaria al cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California celebrado el 22 de marzo del 2011. Se somete a votación la dispensa de trámite a comisiones del referido punto acuerdo. Sírvanse a emitir su voto de manera económica levantando su mano derecha quienes estén a favor de la dispensa. En vez de alguna intervención por respecto al acuerdo, regidor Luis García y María Reficio, regidor Hernández Verano. Regidor Luis García, por favor, sí. Referente a este punto de honor del día, tiene que ser una situación a la convocatoria. En el punto número 4 de los requisitos a permisionarios y concesionarios señaló lo siguiente. No pertenecer a ningún sindicato o ser miembro activo del mismo. Dicho requisito en los términos de artículo 14, fracción 3, del reglamento del tráfico público aplica únicamente a los representantes ciudadanos. Por lo que sea, al final, he dicho requisito a los permisionarios y concesionarios. Nada más quisiera que quedara armado en el documento, ya que se había observado. Sí, es lo que se había observado en comisiones y también en la reunión del RIS y también va en base con el reglamento interno del Consejo Municipal del Grupo. Y en otro punto quedaría, son dos puntos nada más de referencia. El punto número 3 de los requisitos a representantes de las organizaciones, organizaciones o alianzas ciudadanas. Solicito de la necia la palabra legalmente constituido, si me más recuerdas, en el primer párrafo, esto con el sentido de darle mejor estabilidad y claridad a la integración de este Consejo. No sé, pero así fue tratado también. ¿Es cuánto por ciento? El reglamento de la marina. Ahí está. También ahí en el mismo tenor, en el punto A de los requisitos, en donde dice a cubrir por los representantes de las asociaciones, organizaciones y alianzas de permisionarios y concesionarios del transporte público del municipio de Tijuana, que está en la hoja 2 de la convocatoria, que se cambie donde dice personas con capacidades diferentes y se cambie en su lugar, se ponga personas con discapacidad, ya que este es el término que realmente se debe. Así será, requerido. El señor Hernández, ¿verdad? Se requiere su posicionamiento ahora en base a lo que ha comentado usted, el señor García. ¿Alguna... Héctor Riveros, o el señor Omar Ezeí? Héctor Riveros, ¿cuál es el señor García? De acuerdo con el señor García Cantor, se habla de la participación de un representante ciudadano desde el número de acuerdos anteriores con respecto a los integrantes de la convocatoria, no veo... Habla de la convocatoria a todas las alianzas, organizaciones y asociaciones de permisionarios y concesionarios del transporte público, pero no veo también que se incluya a los representantes, a un representante ciudadano. Sí, las convocatorias hacen de forma genérica y se sustenta lo que marca el reglamento interno al Consejo Municipal del Transporte, y será ya el momento que se dictamine cualquier persona que lo haga. Pero no debería estar incluida en las bases para la convocatoria, yo creo que se debería de considerar... Habla nada más de asociaciones, organizaciones, transporte público, creo que debería de... Es que aplica para ambos por el mismo numeral, ¿no? Sí, por el caja. Nada más lo digo, debería incluir en la base. Perfecto, requerido. El requerido Omar Saraveta. Yo nada más tengo aquí unas dudas en relación a este proyecto. Checándolos, considerando, nos marcan el séptimo, que es el artículo 17 del reglamento. Yo creo que también deberíamos agregar en eso para que vaya un poquito como sustentado el artículo 9 y 10 del mismo, que ya lo estamos haciendo acá en el... En cuanto a la integración del consejo, aquí nos señalan en el artículo 4 y 5 para la integración, donde habla, y ponen nada más 1, 2, 3, 7 integrantes, y acá en el ley, checando el reglamento, nos habla de 11 integrantes. Entonces, nada más, si les haz una duda... Sí, es un tema que habíamos discutido anteriormente, en el momento que el reglamento interno marcaba 7, de la letra A a la letra G, sin mal no recuerdo, el reglamento de transporte público marca 8 modalidades, y la ley general del transporte en el Estado marca 6 modalidades. En el tema de las modalidades que nos solicita el reglamento interno del Consejo Municipal son 7 modalidades. En el anterior ejercicio, hago con la contradicción, que en el ejercicio del 2011, la convocatoria fue emitida de la misma forma y aprobada por la anterior cabildo, y la distinción que hace el reglamento del transporte habla de submodalidades. Por eso, en el artículo 7, o sexto, si mal no recuerdo, requidor, habla que se formarán los sectoriales, o del mismo transporte que esto ha realizado, determinará cuáles serán y nos encabezarán cada una de las 7 modalidades. Yo creo que la conceptualización no tiene ningún problema. Estamos más adelantados en la ley del transporte del Estado no prevé las subcomisiones sectoriales. Yo creo que es importante el hecho de aprovechar la oportunidad que se presenta para efectos de poder igualar lo que es la ley del transporte del Estado y enviar la documentación respectiva para que quede en un reglamento similar al que existe en la ley que revuelve el transporte en el Estado. Bueno, bien comentas, pero ya varias administraciones se ha manejado. La integración en el ramo del transporte masivo se segmenta en el primario y el secundario. El primario lo llaman al transporte es más de 42, si no mal recuerdo, para los pasajeros. Y el secundario es el llamado Calafia. Yo creo que sí debe existir una similitud con el transporte del Estado. Acuérdense que en la reglamentación municipal estamos dados a llevar a cabo mucha reforma sin antes prever lo que existe en el Estado. Yo considero que debe haber un acuerdo que transitemos y aprovechar la oportunidad que se presenta. Y nosotros en lo particular haremos la solicitud ante el Congreso a partir de mañana que sesiona aquí en la Ciudad de Tijuana el planteamiento general para que sea establecido una situación similar a la que existe en el gobierno municipal de Tijuana. Sí, gracias. Precisamente en la reflexión de uno de mis compañeros, eso es lo que estamos solicitando, la participación de la organización que creo que nos va a permitir. Pero de entrada estamos dando cumplimiento a todos los compañeros y compañeras transportistas que había sido sin inquietud y estamos en cumplimiento en esta ruta de tiempo. Yo creo que hoy va a ser un importante, señor presidente, compañeros y compañeras de Tijuana, donde les damos cumplimiento y certeza a los compañeros y compañeras de transporte público que tanto nos habían pedido que se conformara este consejo. Entonces, todas las observaciones son buenas, son válidas, pero tenemos una legislación y eso nos habla que este camino tiene mucho que trabajar, tiene todavía mucho que revisar, mucho en qué desmerarnos y buscar alternativas para ir homologando la legislación que tanta falta nos hace, en el que sea con la única óptica de resolver la necesidad real que tiene la realidad de nuestro gobierno. Muchas gracias. 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 Gracias.